Muy buenas noches, domingo segundo del tiempo ordinario, ¿cómo bebemos desde la epifanía? ¿Cómo se manifiesta hoy el Señor en tu vida? ¿Estás bebiendo de todo lo que hemos celebrado de la Navidad? ¿Estás alegre para comenzar esta nueva semana? Espero que sientas la alegría que produce en ti el sentirte amado por el Señor, protegido por Él y que esta semana pues va a ser maravillosa para ti. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos perdón humildemente por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Donde está muerte, tu victoria. Donde está muerte, tu aguijón. Todo es destello de su gloria. Tierra, clara luz, resurrección. Y esta es la lucha terminada. Vida es la muerte del Señor. Día, la noche engalanada. Gloria eterna de su amor. Fuente perenne de la vida. Luz siempre viva. Luz siempre viva de su don. Cristo es ya vida siempre unida a toda vida en aflicción. Cuando la noche se avecina. Noche del hombre y su ilusión. Cristo es ya luz que lo ilumina. Sol de su vida y corazón. Demos al Padre la alabanza. Por Jesucristo, Hijo y Señor. Danos su espíritu, esperanza. Viva y eterna de su amor. Amén. Donde está muerte, tu victoria. Donde está muerte, tu aguijón. Hermanos, Cristo ha vencido la muerte. Entramos en esta noche con esa certeza. Todo es destello de su gloria. Cuánto gozo produce esta palabra en ti. Todo es destello de su gloria. Es la clara luz, resurrección. Entramos en la noche y esperamos el día como la aurora. O sea, entramos en Pascua y entramos con este gozo que nos da la luz del Señor. Sol de su vida. Porque Él es la luz, la manifestación, la epifanía, la Navidad. Es el gozo de la natividad. Y así entramos nosotros a experimentar ahora ya el amparo del Señor, la protección de su amor para esta semana. Con el Salmo 91. Al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas. Bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados. Porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. Del Apocalipsis, en el capítulo 22. Verán el rostro del Señor y tendrán su nombre en la frente. Y no habrá más noche, y no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. La luz es el Señor, el Cordero. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Di con fuerza. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, y gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno, descansemos en tu paz y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Comencemos alegres esta semana, hermanos, con la fuerza del Señor y su protección. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos entrar a reposar en paz. Miro la cruz, miro a Jesús, miro a Jesús y allí muero yo. En manos de María, de San José, de todos los santos, feliz semana para todos. Gracias.